Amigo yo No lloraré con el sueño Con mi papi doy Y yo y yo y yo Y yo Señaló nubes y yo, yo, yo Señaló y cansa, cruz y caibiche Señaló y cansa, cruz y caibiche Señaló y cansa, cruz y caibiche Señaló nubes y caibiche Señaló nubes y caibiche ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!